14 de diciembre hoy celebramos a san juan de la cruz sacerdote y doctor de la iglesia carmelita descalzo san juan de la cruz maestro de teología y místico español del año 1500 fue reformador de la familia carmelita junto a su amiga santa teresa de jesús proclamado doctor de la iglesia por el papa pio 11 en el año 1926 y es llamado por la tradición doctor místico la iglesia lo recuerda cada 14 de diciembre nació en fontiveros provincia de ávila españa hacia el año 1542 pasado algunos años en la orden de los carmelitas fue a instancias de santa teresa de jesús el primero que a partir del año 1568 se declaró a favor de su reforma por la que soportó innumerables sufrimientos y trabajos murió en úbeda el año 1591 con gran fama de santidad y sabiduría de las que dan testimonio preciosos sus escritos espirituales la vocación religiosa y la llamada al carmelo fueron claras en la vida de san juan en ese siglo juan de yepes álvarez hijo de una pareja pobre de la vieja castilla cerca de ávila ya al final de su formación tenía 18 años y salía del colegio de los jesuitas de mediana del campo donde había estudiado ciencias humanas retórica y lenguas clásicas enseguida se dio el encuentro con teresa de jesús que cambió la vida de ambos juan la conoció de sacerdote y enseguida fue involucrado y fascinado por su plan de reforma del carmelo también en la rama masculina de la orden trabajaron juntos compartiendo ideales y propuestas y juntos inauguraron la primera casa de carmelitas descalzos en el año 1568 en duruelo en la provincia de ávila fue en esa ocasión que formando junto a otros la primera comunidad masculina reformada san juan adoptó el nuevo nombre de la cruz con el cual será enseguida conocido universalmente hacia finales del año de 1572 por pedido de santa teresa juan de la cruz se hizo confesor y vicario del monasterio de la encarnación de ávila donde la santa era pionera pero no todo fue fácil la adhesión a la reforma implicó al santo la encarcelación por diversos meses a causa de acusaciones injustas logró escapar de modo intrépido gracias a la ayuda de santa teresa después de haber recuperado las fuerzas inició un largo camino de encargos hasta la muerte después de una larga enfermedad y enormes sufrimientos san juan se despidió de sus hermanos mientras recitaba el oficio matutino en un convento cerca de jaén entre el año 1591 sus últimas palabras fueron hoy voy a cantar el oficio en el cielo sus restos fueron trasladados a segovia san juan de la cruz fue beatificado por el papa clemente décimo en 1675 y canonizado por el papa benedicto 13 en el año de 1726 es considerado el santo de la purificación del alma san juan de la cruz tuvo una vida muy dura aceptó persecuciones y sufrimientos sea en su actividad reformadora sea también en el periodo de encarcelamiento y sin embargo fue injustamente en los momentos más difíciles que dio a luz sus obras más bellas benedicto 16 ha hablado como uno de los más importantes poetas líricos de la literatura española indicando la finalidad de su vasta y profunda doctrina al descubrir un camino seguro para alcanzar la santidad el estado de perfección a la cual dios nos llama a todos nosotros este camino el santo español lo imaginaba como el subir a una montaña a lo largo del cual el hombre debe afrontar con valentía y paciencia una purificación profunda de los sentidos y del espíritu no se trata de simples privaciones físicas de las cosas o de su uso lo que hace el alma pura y libre en cambio es eliminar toda dependencia desordenada de las cosas y poner todo en dios como centro y fin de la vida el gran místico y teólogo español afirmaba que si el alma quiere el todo dios debe empeñarse en dejar todo y querer ser nada una de las frases más célebres al respecto es para venir a lo que no eres has de ir por donde no eres para venir a poseerlo todo no quieras poseer algo en nada para venir a hacerlo todo no quiere hacer algo en nada naturalmente para juan no se trataba tanto de renunciar a algo sino de amar a alguien la muerte del santo trajo consigo la revaloración de su vida y tanto el clero como los fieles acudieron en masa a sus funerales dios quiso que se despejaran las tinieblas y se viese su vida únicamente para edificación de muchas almas sus restos fueron trasladados a segovia a un convento que había sido superior por última vez la doctrina de san juan se resume en el amor del sufrimiento y el completo abandono del alma en dios ello lo hizo muy duro consigo mismo en cambio con los otros era bueno amable y condescendiente por otra parte el santo no ignoraba ni temía las cosas materiales puesto que dijo las cosas naturales son siempre hermosas como son las migajas de la mesa del señor también san juan de la cruz vivió la renuncia completa que predicó tan persuasivamente pero a diferencia de otros menores que él fue libre como libre es el espíritu de dios su objetivo no era la negación y el vacío sino la plenitud del amor divino y la unión sustancial del alma con dios renunció en sí mismo la luz exacta de la sabiduría divina con la locura estremecida de cristo despreciado la obra de san juan de la cruz ofrece una radical originalidad en el misticismo consciente en el concepto de noche oscura espiritual desde los inicios históricos de la vida retirada era mítica los buscadores renunciaban a los bienes y placeres mundanos sometiéndose a unos y a otros asperezas con el objeto de vaciar sus deseos del mundo y llenarlo de bienes más elevados sin embargo san juan de la cruz aclara que ésta es solamente la primera etapa ya que tras ella viene la citada noche espiritual en que el buscador ya desapegado de los consuelos y placeres mundanos perderá también el apoyo de su paz de sus suavidades interiores entrando en la más espantable noche a la que sí sigue la perfecta contemplación una de las partes más originales y más profundas de la doctrina de san juan de la cruz con la que más ha hecho progresar la teología mística y merecido el doctor de título doctor de la iglesia es que la que se refiere a lo que él llama la noche pasiva del espíritu un campo sin explorar juan de la cruz percibe la urgencia y dificultad y se decide a explorar todo ese campo de la noche en especial las zonas más arduas donde ningún escritor había logrado penetrar san juan de la cruz realizó varios esquemas o dibujos con el título de monte carmelo o monte de la perfección repartió más de 50 de estos dibujos pero ninguno de ellos se conserva original sin embargo las obras de san juan vienen representado a menudo con un carácter austero así de austero como era él y en cierta manera también con otros pero tanto de sus escrituras y de las declaraciones que él tuvo hoy lo vemos como un hombre que derramó caridad y bondad una mente poéticamente profunda influenciada por lo bello y lo atractivo san juan comienza tarde escribir termina pronto y lo hacen ratos perdidos está claro que para él escribir era una labor secundaria y marginal que toma por un intenso burdo tosco e inútil de describir el encuentro místico con el amado dos de sus obras principales noche oscura y su vida del monte carmelo están sin terminar los comentarios en prosa que tratan de explicar el inexplicable relato poético del encuentro amoroso acaban bruscamente como invitándonos a que el silencio y la oración nos lo terminen de aclarar san juan de la cruz es una referencia universal por su prosa y sus versos lleva al extremo los recursos lingüísticos y poéticos y el uso de los símbolos pero es más amante del silencio antes de escribir estaba para él la vida en comunidad los trabajos manuales de construcción y limpieza la dirección espiritual de varias carmelitas no por obediencia sino por vocación antepone san juan de la cruz la vida cotidiana y la formación espiritual de personas y letradas a la terminación de tratados de valor universal notamos en sus obras que su autor nos habla directamente con una sorprendente y extraña modernidad fruto de una inteligencia privilegiada una sensibilidad extraordinaria una autenticidad personal sin fisuras y sobre todo la experiencia en la profundidad de su encuentro con su amado apasionado por la belleza como atributo de la divinidad que trata de reflejar en forma y contenido en sus escritos hoy pidamos a este doctor de la iglesia san juan de la cruz que nos transforme y que nos deje contemplar en lo divino y en lo material a nuestro señor jesucristo san juan de la cruz ruega por nosotros